Bueno, sin duda para mí lo más importante del campeonato ese fue la decisión de traer a Paulo Es claro que todos nos queremos ganar, hay una diferencia entre querer y decidir ganar Y bueno, el partido de Cusco se dio lo que uno siempre sueña que se dé y en ese partido se dio todos juntos He tenido la oportunidad de tapar otros penales importantes en la hora, pero que decida un campeonato Creo que eso hace que sea más importante, y bueno, una lástima por el hecho de ser contra un colega y un amigo Que fue como Ernesto, es un amigo personal que tengo, pero como todos sabemos en los 90 minutos O en los 120 en ese caso, porque fueron con alarga y todo, cada uno defiende los colores de cada uno Nosotros sabíamos muy bien de que Cristal venía en alza, nosotros no, nosotros veníamos en caída realmente Pero en ese partido, la verdad, se dio todo Jugamos un gran partido y pudimos ganar un gran partido En un equipo como Sporting Cristal, quienes sabían, teníamos un buen equipo también Si hay un equipo que yo lo llevo a mi corazón por todo lo que viví, por lo que me dieron Y por lo que se siente el hecho de estar vistiendo esa camiseta, es que Alianza Alianza, Alianza Lima es el Perú